Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Maestros. A partir de abril hemos generado una agenda de diversas actividades y justamente en el ciclo que estamos ahora presentando, que nos acompaña y que inaugura justamente este ciclo, el doctor Leandro Rosada, es Arroba Ildes, es explorar como autores y lecturas. La idea es que desde diversas miradas, tener abordajes de los índices que nos marcan tanto en los textos que tenemos en el fondo histórico de nuestro patrimonio, de la Biblioteca. Y es una forma de acercarnos e invitar a que también vengan ustedes con usuarios que soliciten estas mismas obras, que las vuelvan a releer y que quizás le darán otra lectura distinta al especialista que nos acompañe o no, o coincidirán en algún punto con el especialista y con el análisis que nos brindó el especialista en este encuentro. Agradecerle entonces a todos los que estamos hoy acá. La idea es que cada uno de estos encuentros se va a filmar, se va a subir al canal de YouTube y se iba a poder hacer una gente replicadora en todas las jurisdicciones de nuestro país y donde sea. Contarles un poco entonces y agradecerle al doctor Leandro Rosada que nos acompaña hoy. Justamente es el doctor Leandro Rosada, doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es investigador de Conicet y actualmente está dirigiendo el Centro de Estudios de Historia Política de la Escuela de Política del Gobierno de la USAM. Con lo cual la obra que ha elegido es bastante emblemática y tiene mucho que ver con este nuevo espacio donde está ejerciendo su rol. El tema a trabajar es el pensamiento político y la crisis del liberalismo en la Argentina en las décadas del 20 y del 30 del siglo XX, en especial en el curso de Derecho Político de Mariano de Beria y Mistre. Hay una particularidad muy importante que justamente el ejemplar con el que va a estar comentando el doctor Rosada desde acá está vinculado justamente al fondo que perteneció a la Biblioteca Personal de Leopoldo Lugones. Con lo cual estas obras tienen un valor aún mayor porque están mediadas por la lectura y la marginalidad que había hecho previamente Leopoldo Lugones. Leandro Rosada, además de ser autor de varias obras, es un especialista en historia política y social, en especial de las élites en la Argentina y en Iberoamérica. tiene varias obras, en una de sus últimas obras centrada en las biografías, en los estudios geográficos y en la figura de un expresidente como lo ha sido Albiar. Y también el trabajo de las élites en la Argentina como también focalizando en la vida de una familia los enillosa. Así que bueno, los invito a escucharlo a Leandro Rosada y después abrimos, si les parece, quien tenga una duda, conversamos un poco, una o dos preguntas para seguir en el encuentro. Gracias, Leandro. Bueno, qué tal, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar acá. Bueno, como señalaba Mariana, el título de mi presentación es Pensamiento político y crisis de liberalismo en la Argentina, décadas de 1920 y 1930, a partir del curso de Derecho Político de Mariano de Berímite. Para empezar entonces voy a presentar someramente al autor, el personaje, de quien hablamos cuando nos referimos a Mariano de Berímite. Fue una figura con bastante notoriedad en las décadas del 20 y el 30 en la Argentina, una figura prominente en la vida pública argentina, quizás más conocido por un rol en el que yo aquí no me voy a detener, que es el de haber sido intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Agustín Justo entre 1932 y 1938. Una notoriedad como intendente de la ciudad justificada o fundamentada por una gestión importante en la renovación de la trabajo urbana de Buenos Aires y coincidió además con el 400 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Ahora, paralelamente a su desempeño como intendente municipal, de Berímite fue una figura bastante destacada en la vida académica y cultural de la Argentina en esos años. Fue un traductor de una obra bastante significativa, tradujo textos de Percy Schiele, de George Bernard Shaw, de Oscar Wilde, incluso de Shakespeare, que fue un profesor universitario con una actuación muy visible en esas décadas que van de los 20 a los 40. Se desempeñó como profesor de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cargo que se vincula con parte de su producción intelectual porque tiene varios libros de Historia Argentina concentrados sobre todo en los años de la organización nacional, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, y a su vez fue profesor de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ese cargo sí se vincula más directamente con el texto al que me voy a referir acá, que es el curso de Derecho Político. Berímite incluso fue el primer profesor de esa materia, el Derecho Político, la Cátedra de Derecho Político, o sea, en 1922, era ser titular de esa materia esta a su renuncia a la Universidad de Buenos Aires en 1947. Es decir, que estamos hablando de un cargo que desempeñó durante aproximadamente un cuarto de siglo. El curso de Derecho Político es un texto en el que volcó los contenidos que desplegaba desde la Cátedra, es un texto que tuvo varias ediciones a lo largo de este periodo, incluso creo que hay una previa a la que cuenta la Biblioteca Nacional de Maestros en 1926, pero tuvo ediciones sucesivas en la década del 30 y una edición final, que es un paralelo tratado de Derecho Político de 1952. Entonces, para situar este libro, hay que entenderlo, ante todo, como un testimonio de la renovación en los estudios de Derecho en la Universidad Argentina post-reformista. ¿Por qué? Derecho Político, como decía recién, es una cátedra de 1922 que se relaciona con una reestructuración más amplia del plan de estudios de la carrera de Derecho en la UBA y la Cátedra de Derecho Político va a ir replicándose a lo largo de estos años en otras universidades argentinas. En la de La Plata, Córdoba más adelante. Es decir, debe dimitirse, en ese sentido, una figura fundacional en la enseñanza y en la producción intelectual sobre Derecho Político en la Argentina. Además, un punto que también quiero resaltar es que el Derecho Político como cátedra universitaria fue un espacio que permitió la enseñanza sistemática de contenidos que hasta entonces en la Universidad Argentina se enseñaban de manera más dispersa. Fundamentalmente, dos temas estructuran los programas de Derecho Político de Mariana de B. Dimitri y los propios textos sobre Derecho Político son Teoría del Estado y Historia del Pensamiento Político. Campo en el que de B. Dimitri también tiene una producción destacada, tiene dos libros sobre Historia de las Ideas Políticas, uno con una primera edición en 1934, que en realidad es una selección de textos de autores clásicos acompañada de un estudio preliminar a su cargo y una obra mucho más ambiciosa omnicomprensiva de trece volúmenes que él publica en 1946 y que va desde la Grecia clásica hasta la primera década del siglo XX, en donde incluso hay tres tomos dedicados al interés de pensamiento político en la Argentina y que por su carácter omnicomprensivo es una obra también fundacional, que es una bibliografía casi inaugural sobre temas de la Argentina. Entonces, el contexto universitario, posreformista, es fundamental para entender la publicación de este libro y después para leerlo, para entender sus argumentos, sus observaciones, en las que me voy a detener enseguida, hay que tener en cuenta el contexto político y el clima de ideas imperante en los años 20 y en los años 30. A nivel internacional, pero más específicamente también a nivel local. No se exageran y se simplifican si se dice que en los años 20 y 30 asistimos a la crisis del liberalismo en occidente. Hay fenómenos elocuentes y evidentes que dan cuenta de ese proceso, la aparición del nazifascismo, la aparición del comunismo bolchevique en la Unión Soviética. En la Argentina también es un periodo concursionado políticamente que asiste ni más ni menos que a la suspensión de ese ciclo de democracia electoral que se había abierto a partir de la reforma electoral del Centeno de 1912 y con el acceso de la Unión Soviética radical al poder en 1916 con el derrocamiento en 1930 de Polito y Ligoyen. La investigación histórica de la historiografía ha entendido este episodio de la historia política argentina desde dos ángulos de observación que se relacionan pero que no conviene superponer. Un primer ángulo de observación es ver en el derrocamiento de Ligoyen una expresión local de esa crisis más amplia que atraviesa Occidente o que en Occidente atraviesa al liberalismo. Una segunda mirada en realidad no superpone la suspensión de la democracia en 1930 con la crisis del liberalismo en tanto y en cuanto los argumentos e incluso los actores políticos involucrados en el derrocamiento de Ligoyen no serían expresión solamente de la aparición de un autoritarismo antiliberal sino también de posiciones liberales críticas cautelosas recelosas de la democracia. Entonces desde esta segunda mirada más que testimonio de crisis del liberalismo en la Argentina el derrocamiento de Ligoyen expresaría un desencuentro un divorcio entre el liberalismo y la democracia. Entonces esos son a grandes rasgos los dos grandes primas interpretativos para situar el clima político ideológico en la Argentina que coincide con la publicación del curso de Derecho Político de Dmitri y entiendo que es un texto relevante para testear estas preguntas es decir en qué medida podemos hablar de crisis del liberalismo cuáles son las formas de entender el liberalismo en la Argentina de ese tiempo qué posiciones hay frente a la democracia y qué manera de concebir los dilemas de la democracia en la Argentina es a eso a lo que me voy a referir de aquí en más es decir a las consideraciones los juicios que uno puede encontrar en el texto de Derecho Político de Derecho Político de Derecho Político sobre el liberalismo sobre la democracia y sobre el republicano entonces para iniciar la exploración qué dice Derecho Político sobre el liberalismo en el curso de Derecho Político bueno al recorrer las páginas de este texto y también otras de sus obras relacionadas con estos temas como que Derecho Político de Derecho Político denomina liberalismo individualista y que podríamos entender como el liberalismo clásico del siglo XIX de raíz sobre todo anglosajona según el cual desde la mirada de Derecho Político Autoridad Estatal de Derecho Político de Derecho Político es crítico de esta modulación del pensamiento liberal en primer lugar porque entiende que ha caducado para los dilemas y los problemas que atraviesan a las sociedades de Occidente en la primera condena pero en segundo lugar porque él propone frente a esa variante del liberalismo otra forma de aprender del pensamiento liberal anclada en una tradición de pensamiento político y jurídico también decimonónica del siglo XIX de procedencia francesa alemana y en el nombre de la italiana según el cual según esta variante del liberalismo que es con la que se identifica de B. Dimitri la afirmación de la soberanía estatal era una condición necesaria para la afirmación de las libertades individuales es decir según esa variante del liberalismo para B. Dimitri no había contradicción entre Estado y libertad al contrario era la legislación positiva sancionada desde un Estado soberano la mejor garantía que podían encontrar unas libertades individuales en una sociedad esta modulación liberal que reitero entiende que hay una relación virtuosa entre autoridad estatal y libertad podría no ser sorprendente situando los argumentos de B. Dimitri en la historia de pensamientos liberales en la Argentina por una sencilla razón que es bastante conocida que es que el liberalismo en la Argentina cree al Estado es decir el Estado argentino es una construcción del liberalismo del siglo XIX y por lo tanto uno podría decir que esta argumentación esta modulación liberal de B. Dimitri es poco llamativa poniéndola en el largo plazo de la historia del pensamiento liberal argentino ahora lo interesante es que B. Dimitri entendió que no era esa la marca predominante del pensamiento liberal argentino sino que por el contrario el principal legado del liberalismo del siglo XIX en el siglo XX era una modulación cercana a la del liberalismo individualista que él critica y esto es así sobre todo por una polémica que él mantiene a lo largo de su obra con algunos tramos de la obra con Bautista Alberdi también podría resultarnos sorprendente que se critique a Alberdi de desconfiar de la relación entre Estado y Libertad habiendo sido el autor de las bases que fue la obra que inspiró el Estado Constitucional en la Argentina lo que ocurre es que David Dimitri se concentra en otro albergue en un albergue tardío en el albergue por ejemplo de textos como la Dispotencia del Estado de la Negación de la Libertad Individual en la que justamente aparecía una tensión o un problema entre autoridad estatal y libertad entonces con esto lo que quiero decir para ir volviendo sobre las preguntas que mencioné al comienzo lo que se advierte es que el curso de Derecho Político de David Dimitri es una intervención sobre la historia del pensamiento liberal propone una misión muy personal de la historia del liberalismo en la Argentina y establece una polémica con uno de sus padres fundadores nada menos que Juan Bautista de los Derecho en segundo lugar esta forma de pensar el liberalismo en convergencia entre Estado y libertad es también una toma de posición frente a los reacomodamientos que estaba habiendo entre los años 20 y los años 30 en la relación entre Estado y sociedad es decir nada más y nada menos que ante la aparición de una sociedad de masas que exige ampliar las facultades del Estado y más adelante bajo el impacto de la crisis económica y de la gran depresión y finalmente en una dimensión más doctrinaria teórica hay que tener en cuenta otro elemento desde el cual cobra una luz sugestiva la forma en que le ve Dmitri propone una noción del liberalismo que es que en estos años en los años 20 en los años 30 en el debate académico argentino entre juristas y profesores de derecho uno de los modos de criticar el liberalismo es criticar la soberanía del Estado es decir a pesar que en la historia del pensamiento liberal mirándolo doctrinariamente la soberanía había sido sometida a crítica en tanto y en cuando se entendía que la soberanía podía ser un peligro para las libertades individuales en los años 20 y en los años 30 uno de los modos de criticar el Estado liberal es criticar la soberanía esto uno lo encuentra como decía recién en teóricos y juristas anclados entre sí en posiciones políticas y disciplinarias diferentes solo para mencionar dos ejemplos son críticos de Estados basados en el principio de la soberanía aquellos que sigan los lineamientos de Léon Duguit un jurista muy importante francés en estos años que popular la relación entre Estado y sociedad desde principios diferentes a la soberanía como la función social y el cooperativismo y también es objeto de crítica a la soberanía desde juristas vinculados a la reactivación del pensamiento neotomista individuales católicos que van a recuperar el derecho natural clásico para someter a crítica al Estado liberal entonces con lo que estoy diciendo con esto es que cuando Deberi y Mitre está proponiendo entonces una relación de convergencia virtuosa entre soberanía estatal y libertad como decía hace un momento está tomando una posición frente a la historia del pensamiento liberal en Argentina frente a los dilemas de la gestión de la sociedad de los años 20 y 30 y también frente a los críticos contemporáneos del liberalismo pasando a sus consideraciones sobre la democracia hay tres argumentos que a mí me parece importante resaltar del curso de Derecho Político vinculados a la temática democrática la primera es que si uno lee el curso hay una crítica al concepto fundante de la democracia moderna que es soberanía del pueblo es decir Deberi y Mitre critica la consistencia la idoneidad y la incluso confiabilidad política de la soberanía del pueblo ahora es interesante precisar qué tipo de crítica realiza Deberi y Mitre a la soberanía del pueblo no reincide en tópicos transitados en el pensamiento liberal como por ejemplo una contraposición entre soberanía del pueblo y soberanía de la razón que habilitaría desde allí una posible o eventual restricción del derecho a sufrada etc la crítica de Deberi y Mitre a la soberanía del pueblo es parte de una crítica más amplia a lo que él llama nociones políticas de la soberanía que entendía Deberi y Mitre como nociones políticas de la soberanía aquellas que depositaban la titularidad de la soberanía en un agente humano fuera el rey o fuera el pueblo para Deberi y Mitre ese tipo de concepciones de la soberanía eran las que generaban el peligro del despotismo de la vitalidad del poder entonces frente a esas nociones políticas de soberanía entre las que no es que no es que no está la del pueblo él contrapone lo que llama una noción jurídica de soberanía que deposita la titularidad de la soberanía precisamente en el Estado y que por lo tanto hace a un Estado soberano que promueve una legislación positiva la mejor garantía posible para las libertades individuales un segundo tipo de argumentos sobre la democracia se relacionan con lo que Deberi y Mitre expone a lo largo del curso de Derecho Político y también de las ideas y las ideas políticas sobre la forma que la democracia tiene en la Argentina de la Argentina en esos años y en la historia precedente aquí un detalle que también vale la pena resaltar es que Deberi y Mitre no circunscribe la reflexión sobre la democracia en la Argentina a las formas concretas que la democracia ve a que tiene un país quiero decir él traza una reflexión sobre la democracia que va más allá del idoneidad o no de la ley se speña como forma de operativizar el derecho de sufragio y va más allá de pensar la democracia en su expresión política prevaleciente que es la monocídica radical que son formas usuales de abordar el problema de la democracia en la Argentina de este periodo entonces si esto obviamente está en la reflexión de Deberi y Mitre lo interesante es resaltar los argumentos que no transitan esas grillas más recorridas en la época entonces un primer argumento respecto de la democracia en la Argentina es que Deberi y Mitre afirma taxativamente que en la Argentina la democracia antes de una forma política es una forma de sociedad es decir la Argentina es una sociedad donde impera la igualdad de condiciones esta concepción de la democracia como una forma social antes que como un régimen político uno podría atribuirla a la influencia de la obra de Alexis de Tocque por ejemplo en el pensamiento de Deberi y Mitre y esto es posible pero a mi modo de ver tiene una influencia más directa incluso quizás afectiva y no solo intelectual que es la interpretación de la historia argentina de Bartolomio Mitre de que Mariano Deberi y Mitre era sobrino nieto es decir la idea de que la Argentina es una sociedad democrática de sus mismos orígenes lo lleva a construir a Deberi y Mitre que la Argentina también será inexorablemente políticamente democrática ahora lo que hay que conversar lo que es un problema abierto es que forma adivinar esa democracia política en la Argentina y es ahí donde se habilita la discusión sobre si la ley se espeña o la unión se dedica radical como expresión política de la democracia argentina son formas genuinas o distorsionadas convenientes o inadecuadas para pensar la concreción de esa Argentina democrática esta observación de la democracia como una forma de sociedad en la Argentina se acompaña de otra observación de Deberi y Mitre relacionada a lo que estaba diciendo recién que es que políticamente hay que tener claro que la democracia es indeterminada ¿qué quiere decir con esto? quiere decir que es ingenuo suponer que la consolidación de la democracia trae consigo necesariamente libertad política por el contrario la democracia puede traducirse políticamente en un ejercicio de la libertad política o en un ejercicio arbitrario del poder entonces no hay un destino inexorable para la democracia como forma política y es ingenuo suponer que es sinónimo de expansión de la libertad política y es así que Deberi y Mitre y cito textualmente una de sus expresiones en este libro dice que en el régimen democrático de nuestra república se han sucedido oligarquías y prepotencias presidenciales observación que como podrán advertir puede suponerse que tiene una referencia velada al ideogenismo pero también al ciclo de la política argentina en el que predominó el partido autonomista nacional entre 1880 y 1916 una observación interesante por dos razones por un lado porque la crítica a las formas democráticas en la Argentina no se circunscribió al radicalismo y en segundo lugar que Deberi y Mitre tenía claro que la democracia política en la Argentina no se había inaugurado por el desesperio sino que en ese momento político anterior a la sanción de la ley también había habido un funcionamiento democrático por el imperio de sufragio universal aunque sin las garantías que después trajo consigo la reforma electoral del 12 y esta observación que comentaba recién es decir la democracia como una forma política indeterminada está acompañada de una tercera afirmación que es que todo régimen político está expuesto y cito también textualmente a una ineludible mutación es decir también es ingenuo suponer que la democracia adquiere en un determinado momento una forma definitiva de una vez y para siempre sino que por el contrario no hay formas políticas puras no hay formas políticas fijas sino que cualquiera sea el régimen político que impere en una sociedad estará expuesto a metamorfosis difíciles de predecir porque la historia según Bebe Dimitres ya no sigue un curso progresivo es decir de un mejoramiento inexorable de las condiciones sino que está pautado por ciclos es decir la historia alterna momentos de libertad y de estabilidad momentos de crisis y de arbitrariedad entonces esta concepción cíclica de la historia y este entendimiento de que toda forma política muta es lo que justifica también en Bebe Dimitres un escepticismo sobre las bondades de la democracia pero a su vez es lo que lo lleva también a concluir a Bebe Dimitres que es igualmente ingeno suponer que hay opciones por si no superadoras a la democracia porque si todo régimen político está expuesto a la mutación y a la crisis también es fantasioso suponer que una opción autoritaria corporativa o revolucionaria va a resolver dos problemas que la democracia no puede resolver sea cual sea la naturaleza y características de un régimen político es esperable que atraviese crisis y que los problemas políticos no tengan una solución definitiva la última observación más doctrinaria que quiero resaltar de Bebe Dimitres sobre la democracia junto a su crítica a la soberanía del pueblo y esta noción de la democracia en la Argentina como la traducción política de una sociedad democrática sin embargo políticamente indeterminada expuesta a crisis y a votaciones difíciles de predecir es que junto a todo esto Debe Dimitres afirma en el curso de Derecho Político que la participación democrática es fundamental para que exista libertad política entonces ¿cómo conciliamos este argumento con el que vengo exponiendo hasta ahora? bueno con el tercer punto que quería resaltar de los contenidos de Derecho Político de Debe Dimitres que es un interés por el republicanismo Debe Dimitres trata con profundidad y con perdurabilidad a lo largo de su obra intelectual y el republicanismo como una tradición política distinta al liberalismo y a la democracia pero que desde su perspectiva permite pensar al menos doctrinariamente una síntesis entre armas es decir adquirir al republicanismo para encontrar una síntesis una convergencia virtuosa entre liberalismo y democracia ¿por qué argumenta esto Debe Dimitres? bueno porque tiene una concepción obviamente particular del republicanismo derivada de un autor muy gravitante también en su reflexión intelectual que es Nicolás Maquiavelo es decir para Debe Dimitres Maquiavelo es un autor republicano lo cual supone una interpretación y una lectura de Maquiavelo bastante singular para cómo se leía Maquiavelo en la Argentina hasta ese entonces y es un autor que permite pensar a través de su republicanismo una convergencia entre libertad y democracia por dos grandes ejes de la obra maquiaveliana la primera es que Maquiavelo afirma que hay una relación virtuosa entre unidad política y libertad porque para Debe Dimitres además de republicano Maquiavelo es un autor precursor de la concepción moderna del Estado entonces Maquiavelo es precisamente o integra parte de esa genealogía que permite afirmar que entre la afirmación de la autoridad estatal y la libertad no hay una relación de oposición sino de convergencia y en segundo lugar el otro gran eje que destaca Debe Dimitres de la obra de Maquiavelo es que Maquiavelo advirtió la naturaleza conflictiva de la política y dentro de esa naturaleza conflictiva de la política el carácter decisivo que tenía la participación democrática para afirmar la libertad de la ciudad entendiendo la democracia de una manera que no era sustentar la soberanía del pueblo sino integrando la participación democrática en un gobierno mixto donde convivían formas distintas políticas institucionales y que evitaban justamente caer en formas pelas que tarde o temprano degeneraban entonces desde este punto de vista digamos el republicanismo que Debe Dimitres vuelca a través de Maquiavelo en el curso de Derecho Político es un gesto intelectual importante porque está en confrontación con otras versiones del republicanismo que circulan en la Argentina en los años 20 y 30 por ejemplo la que desplegó el nacionalismo antiliberal que acudió al republicanismo clásico para ver allí un repertorio que consagraba orden y virtud frente al individualismo y la anarquía a la que podía conducir la democracia liberal entonces en suma como para concluir creo que por lo que he señalado someramente las consideraciones del límite sobre el liberalismo sobre la democracia sobre el republicanismo se advierte con claridad que lo que comentaba al principio es decir al retrato del pensamiento político de estos años en la Argentina como caracterizado por un liberalismo servilmente antidemocrático o por una crisis una parálisis una declinación de la reflexión liberal no son suficientes para entender zonas del pensamiento político y de la reflexión intelectual como la que expone de Berenitre que es no es una figura marginal que es el profesor de derechos políticos de la U durante 25 años y más allá en que entonces un libro como el curso de Derecho Político de Deberi y Mitre nos autoriza a formular preguntas nuevas sobre el pensamiento político de los años 20 y 30 que vayan más allá de los caminos más transitados hasta el momento por la investigación histórica creo que lo que es interesante resaltar para tener una mirada histórica sobre el periodo es que las posibilidades de la libertad las características del republicanismo y los dilemas de la democracia eran para los contemporáneos como lo expone David y Mitre problemas abiertos es decir que no se habían clausurado o que no tenían una sola posibilidad de ser pensados así que en ese sentido creo que es un texto muy relevante para volver a visitar el desarrollo político de esos años de la Argentina y concebirlo desde más allá de los rotulos como crisis de liberalismo o afirmación de un liberalismo antidemocrático bueno gracias bueno gracias Leandro realmente existe una exploración de la obra así que usted muy claro invitaste a seguir en una lectura o a retomar una lectura no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer sí yo dale a partir de qué elementos de Bedia y Mitre detecta o encuentra una democracia como fenómeno social más que político sobre todo antes de 1912 se sustenta en una misión de la historia argentina muy vinculada a el relato mitrista es decir de una sociedad en donde no había habido jerarquías perdurables importantes incluso desde la época colonial es decir que desde sus mismos orígenes la Argentina era una sociedad igualitaria que la predisponía a ser naturalmente democrática en su forma política ahí es como una revisión de la mirada de la historia argentina que Mitre había volcado desde el periodo entonces en ese sentido que Mitre bueno había en su momento argumentado para pensar o proponer la Argentina dentro de la Argentina de Buenos Aires en especial como vanguardia de la democracia en América del Sur siendo una especie de contrapeso y versión meridional al mismo tiempo de los Estados Unidos en la República antes de Mitre sigue ese mismo argumento esa misma concepción de una sociedad argentina igualitaria y donde la igualdad es un valor positivo es decir no es el fenómeno multitudinario el fenómeno que arrasa con la respetabilidad sino al contrario es una condición sociológica que le da fundamento a la Argentina para tener un horizonte democrático lo que hay en comparación con Bartolomé Mitter de B. Dimitri es esta mirada más escéptica sobre las bondades de la democracia política que sin embargo no concluye en una posición antidemocrática doctrinal yo quería hacer una pregunta no sé del autor desde que está hablando un señor que tenía que ir acá a la charla pero usted habla que el autor se enfrentó a pensamientos liberales pero que como que tenía este variante uno que tiende a pensar que el pensamiento liberal es uno solo entonces usted habló que él se fue más por una área de más ¿cuáles eran las que estaban en ese entonces? claro bueno en realidad precisamente el liberalismo no tiene una forma única sino que uno puede decir que el liberalismo es una tradición en la que existen distintas evocaciones y versiones las fuentes doctrinarias más importantes de la versión de la libertad del liberalismo son por un lado bueno como decía recién entre los padres fundadores de la Argentina está más en sintonía con Bartolomé Mitre y con también con Justino Sarmiento que con con Bautista Alberti insisto no es que denoste Alberti sino que es crítico de un tramo específico de la obra de la impotencia del estado de la negación de la libertad individual y después su razonamiento que lo conduce a plantear esta convergencia o esta relación positiva entre soberanía estatal y libertades individuales tiene que ver con una tradición del pensamiento político y jurídico franco-germano de la segunda mitad del siglo XIX que se vincula justamente con la afirmación de los estados nacionales en Europa de la segunda mitad del siglo XIX con figuras como Carré de Malbert por ejemplo en Francia Rudolf von Giering en Alemania y también un jurista importante italiano Vittorio Bruno de Orlando que conciben la afirmación de la soberanía estatal como un requisito necesario para el despliegue de la libertad e incluso esa forma de concebir la relación entre estado y libertad también es lo que lo conduce a desde ahí Mintre a tener la lectura que tiene de Maquiavelo porque en el siglo XIX tanto en Italia como en Alemania Maquiavelo es recuperado como un autor de la unidad nacional frente a la tradición que lo retrataba como un autor del despotismo de la literalidad política etc. ahí hay una huella que uno puede seguir es el pensamiento jurídico político continental lo que algunos autores llaman estatalismo liberal lo que también inspira o alimenta su lectura de Maquiavelo y de la República de Maquiavelo Bueno muchísimas gracias a todos y nos esperamos en algún otro de los ciclos que la Biblioteca Nacional de Maestros está generando a partir de este muchas gracias gracias aplausos Gracias.